Vimos que los fanáticos del fútbol querían tener más acceso a información de su equipo y entrenadores favoritos para poder aprender más de ellos. Somos el link directo entre un deportista amateur y un profesional de primera categoría. Asia, 85 millones. Europa, 62 millones. África, 46 millones. América del Norte, Centroamérica y el Caribe, 43 millones. Sudamérica, 27 millones. Oceanía, 0.5 millones. Somos una plataforma video learning única denominada eFootball donde pueden encontrar entrenamientos, estrategia, táctica, experiencia profesional y deportiva de distintos profesionales del rubro. Fabio Canavaro, Rafael Benítez, Miguel Ángel Ruso, Martín Lazarte son nuestras próximas contrataciones. ¡Gracias!